Bueno, continuamos con charlas de café para quienes estén sumando ahora a la pantalla. Estamos haciendo un programa especial por estas vacaciones de invierno que son, por supuesto, peculiares, ¿no? Porque vienen en el contexto de niños que ya estaban desde sus casas con actividades virtuales que ahora quedan pausadas, pero que, bueno, que ya es difícil entretenerlos, que vienen de muchos días de encierro. Así que nosotros estamos pensando ideas para acompañar a los padres y en ese sentido dijimos que podemos hacer una juguetería a ver cuáles son las posibilidades porque además estamos muy prontos a lo que tiene que ver con el Día del Niño, un Día del Niño también particular. Así que Guillermina de Pequemundo, que como siempre nos recibe con muy buena onda. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos de recibirlos. Sí, acá estamos preparándonos para lo que viene. Sí, sí, tenemos pronto a llegar las vacaciones de invierno y el Día del Niño. Bien. Y antes de hablar un poquito de estas dos cuestiones, quiero que me cuentes, como comerciante, ¿cómo viviste esta situación? Que me imagino, como todos, ¿no? Angustiada y preocupada. ¿Cómo lo pudieron manejar? Ustedes que, siendo un rubro también muy abocado a lo que tiene que ver con los niños y demás, tal vez siguieron teniendo demanda, trabajaron online, ¿cómo resolvieron mientras que las puertas estaban cerradas? Sí, la realidad nuestra fue, bueno, como la de todos, nos cerramos, cerramos las puertas, estuvimos varios días sin actividad, pero los mismos clientes nos fueron pidiendo porque los cumpleaños seguían estando, una sorpresa para un niño, un entretenimiento para toda la familia también tenemos, así que, bueno, los mismos clientes nos fueron llevando a que nosotros empezamos con la venta online. Nosotros siempre manejamos las redes sociales, así que ese fue un gran medio para nosotros para poder sobrellevar la venta en estos días de confinamiento. Esa es la caja de nuestras épocas, ¿no? El haber atravesado este momento con las redes sociales. Ustedes ya con unas redes sociales que estaban ahí presentes, pero que me imagino tuvieron que, bueno, potenciar de alguna manera. Las redes sociales son una herramienta fundamental en esta época. Y, bueno, sí, nosotros no teníamos preparado la estructura para hacer una venta online, así que nos fuimos adaptando a las posibilidades que teníamos y, bueno, a enfrentar a la realidad que estamos viviendo todos, ¿no? ¿Cómo los consumos se mantuvieron o variaron? Porque, digo, hay una realidad, es que los padres se tuvieron que reacomodar, compartir de pronto mucho más tiempo del que estaban acostumbrados con sus niños y ponerle el cuerpo al entretenimiento, ¿no? Cuando antes se derivaban las escuelas, en las actividades después de hora y en los cumpleaños y en todas las cosas que ya sabemos de la vida cotidiana, el niño 24-7 adentro, niños que a veces están en una edad que demandan mucho, ¿qué tipo de juegos se consumían? Mira, al principio realmente fue todo juegos de mesa. Básicamente volaron los juegos de mesa, tanto para niños... Había más y que me parece que quedó en esta última vez un poco más relegada. Sí, se había relegado un poco, siempre tiene su salida, pero no tan marcada como en este tiempo. Juegos de mesa para chicos y para la familia en general. Incluso los adultos empezaron a armar bastante rompecabezas, así que los puzles volaron. Los fuimos tratando de renovar día a día, pero bueno, hay una limitación de stock. Una muy buena terapia al puzle, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hasta cuántas piezas tienen ustedes? 3.000, 4.000 piezas. Igual es un producto muy codiciado y está difícil de conseguir. Todo lo que es rompecabezas está complicado. En realidad, todo el que tiene comercio te va a decir lo mismo. Está complicado conseguir mercadería, por eso nosotros estamos haciendo hincapié que no se dejen estar hasta último momento para la compra, sobre todo el Día del Niño, porque tenemos dos realidades, o tres te diría. No sabemos qué va a pasar si vamos a poder seguir estando en esta situación, que por suerte no hemos tenido casos, pero esto es un día a día, no sabemos, y siempre hay que cuidar la salud, así que bueno. Lo primordial va a estar en la orden de lo que pasa a nivel sanitario. Exactamente. Esa es una realidad. La otra realidad es que de estar abiertos no podemos ingresar a tanta gente dentro del local para cuidarnos entre todos. Y otra es que no sabemos la mercadería si va a ingresar y qué cantidad. Ya sabemos que los stocks están muy limitados, así que bueno, nosotros vamos trabajando dentro de las posibilidades, le ponemos toda la garra como siempre, pero bueno, tenemos esta realidad. Y bueno, nuestra sugerencia es que se adelanten, los niños ya saben lo que quieren, los productos, ya están casi todas las novedades ingresadas, así que bueno, ya se pueden acercar a nuestra juguetería y averiguar y ver y elegir lo que andan buscando. Dice, de los juegos de mesa, para quienes por supuesto por ahí no se les prendió esta lamparita hasta ahora y dicen, bueno, para la vacación de invierno me imagino que va a haber bastante demanda porque cómo transitar estas dos semanas en los que ya no están las actividades. ¿Cuáles son los que vos más sugerís de acuerdo a las edades? ¿Cuáles son los que más están saliendo o los que tenés disponibles? Sí, lo que sale para adultos es Pictionary, Estanciero, ya de adolescentes hacia más grande. Bueno, Puzzles, los clásicos todos, el Rami Buraco, los Bingo. Bingo ya es más familiar, ya un niño de seis años puede jugar. ¿No hay alguna manera de empezar a interactuar con los niños? Todo lo que es cartas, bingo, lotería, resulta muy útil para jugar con las matemáticas, por ejemplo. Son didácticos. Son didácticos. Incluso las mismas escuelas, yo tengo una niña en jardín y las tareas que nos mandan con juegos de bingo, de cartas, eso para introducirlos en el área de las matemáticas. Así que siempre el juego nos permite aprender. Y mi eslogan, mi eslogan o mi, sí, sí, mi máxima como mamá es yo me encontré con mi hija con mucho tiempo para dedicarle a jugar. Entonces, bueno, eso lo trasladaba yo al que encontraba, aprovechemos a jugar. Claro. Aprovechemos porque ellos aprenden muchísimo en el juego. No solo que aprenden, sino que nos expresan los que le estás pasando. Es una muy buena manera de hacerlos hacer catarsis porque los más pequeños no tienen palabras para de alguna manera poder verbalizar cómo están transitando esto. Y es terrible para los más pequeños. Uno puede entender, racionalizar. Ellos realmente lo están procesando como pueden. Exactamente. Y otra realidad de ellos es que, bueno, por supuesto que quedaron en confinamiento antes que nosotros porque la escuela se cerró. Y otra es que nosotros salimos a trabajar, salimos a hacer mandados y ellos fueron quedando. Tienen miedo. No sé cómo está la tu nena, pero yo tengo una serena de cuatro años que tiene miedo. Yo la empecé a sacar, pero ella respeta todo lo que le voy diciendo. Barbijo, las manos a lavarse. Llegás de la calle, se saca las zapatillas, se lava las manos. La ropa se la saca. Respeta más que un adulto. Son los mejores multiplicadores de lo que está bien ellos. Exactamente, enseguida, no, sacate eso. Ellos entienden muy bien lo que está pasando. Pero, bueno, hay que mirarlos mucho porque a veces uno sale a trabajar, vuelve, hace frío y te das cuenta que el niño sigue en la casa y no salió. Entonces, a mí me parece que, bueno, hay que ponerle mucha atención, más que nunca, siempre hay que ponerle atención, pero tenemos que mirar ese lado de que ellos no están saliendo, que sus relaciones están muy acotadas. El sueño de los compañeritos. Sí, tremendo, tremendo. Yo hablo de mi caso particular. Mi hija me dice, quiero ver a mis amigos de jardín, mamá. Bueno, hay que ir explicando. Ellos igual se les pasa, entienden. Pero, bueno, hay que mirarlos. Yo creo que hay que prestarles mucha atención. A veces es difícil sacarse el traje de adulto, los problemas de la cabeza y poder conectar, ¿no?, con lo que ellos necesitan, que es lo lúdico. Exactamente. Y más si estamos trabajando desde casa, porque mezclamos el trabajo con familia, con niños. Entonces, bueno, es un poco complicado, pero, bueno, lo vamos a ver. El juego es una buena excusa para distender. Exacto. Nos ponemos a jugar todo y se nos pasa. Decime algunos de los ítems de esta temporada, que yo estoy un poco fuera con el tema de juegos. ¿Cuáles son como las estrellas? Bueno, están pidiendo a full los belly, que son unos muñecos que por acá tenemos. Acá están los pequeños, ropita, hay más grandes. Las bebés lloronas, que también están a full. Pin y pon acción, también son unos muñecos coleccionables, con escenario. Son novedades que están los niños ahí a full. Y aparte de todo lo que ya venimos teniendo, que es Pau Patrol, Pichimax, que son todas series que ven en la tele. ¿Cómo sacarlos de la pantalla? Creo que también es el gran desafío, ¿no? Porque lo más fácil es depositarlos ahí donde hay entretenimiento por doquier. Pero, digamos, hace mal también. Hace mal y ellos se cansan también. A ellos realmente somos seres sociables. Entonces, estar frente a una pantalla todo el día solo tampoco es agradable. A uno grande le sucede. Podés mirar un rato televisión, un rato de la pantalla, pero llega un momento que uno quiere el vínculo y quiere relacionarse y comunicarse con el otro. Entonces, el juego es genial para eso. Ojalá podamos aprovechar este tiempo para, de alguna manera, fortalecer esos vínculos. Guille, tengo que ir rondeando, pero entonces decime si están trabajando con horario cortado o de corrido para que la gente vaya teniendo en cuenta estas indicaciones de... Nosotros por ahora estamos trabajando de lunes a viernes, horario corrido, de 9.30 a 17.30 y los a 2, horario cortado. Ya que no hay banco, merma bastante el tema de 1 a 3. Así que ese horario, vamos a casa, comemos y volvemos alrededor de las 3 de la tarde hasta las 6, que es lo que está permitido por el momento. Así que, bueno, y también seguimos trabajando con las redes. Mucha gente nos hace consulta previa a través de las redes o los teléfonos que hemos dejado disponibles. Hacen la consulta previa y agilizan la venta. Esa es otra posibilidad que estamos teniendo. Así que, bueno, es una herramienta más que tenemos que aprender a usar. Y, bueno, otra cosa que trabajamos con todas las tarjetas de crédito, hay planes sin interés, hay promos con tarjetas. Bueno, estamos acá disponibles para lo que necesiten. Tenemos variedad de precio, calidad, producto. Tratamos de tener para todos los gustos. Para que todos los niños puedan tener su juguete. Sí, y otra cosa es que también decimos que ya no nos enfoquemos en un juego determinado para nena o para nene. Otro tema. Sí, para tratar... Es hora de integrar. Sí, es hora de integrar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidas cuando quieran. Muy bien, muy bien. Y así, entonces, desde aquí les dejamos algunas ideas para aprovechar este tiempo de vacaciones de invierno en un contexto diferente. Antes de irme a una tanda publicitaria, les quiero recordar que Los Cardales incorporó línea exclusiva para hombres de BP Ramus y que además tiene, como siempre, todo lo que tiene que ver con las prendas exclusivas de Rafael Garofalo. Así que están buscando algo para vestir elegante, clásico, cómodo. Pasen por Los Cardales en Alsina 88.